hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar esta blusa super caladita es una blusa tipo chaleco definitivamente es para utilizarla con otra prenda abajo es un calado que se trabaja muy fácil y muy rápido es queda muy bonito en la parte de los costados le hicimos otro tipo de puntada con un punto doble alto para dejarle estas ondas muy bonitas le da mucha vista a la blusa espero que les guste es muy sencillo de trabajarla la realizamos con un estambre delgadito es un estambre de grosor número 2 que trabajamos con un gancho de 6 milímetros y esta es una talla grande pero en la cajita de comentarios les voy a dejar información sobre otras tallas así que sin más espero que les guste como siempre si son nuevos en mi canal los voy a invitar a que se suscriban a que no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan cada semana de nuestros vídeos así que vamos con la lista de materiales y con el paso a paso y los materiales como les dije trabajé con un estambre delgadito es un estambre de grosor número 2 y lo trabajé con un gancho de 6 milímetros además como de costumbre nuestras tijeras nuestra hoja lanera y algunos marcadores muy bien y para iniciar vamos a realizar nuestra tira de cadenetas y en esta ocasión solamente les voy a mostrar con una pequeña muestra la puntada que realizamos en total para esta talla realice un total de 68 cadenas pero recuerden esta solo es una pequeña muestra así que voy a hacer menos cadenas para sacar este tipo de puntada vamos a necesitar un múltiplo de 5 más 3 cadenas muy bien una vez que ya tenemos nuestro número de cadenas que necesitamos recuerden que esta es una muestra voy a dejar 5 cadenas cargó gancho y en la cadena número 6 1 2 3 4 5 en la cadena número 6 inserto mi gancho traigo hebra tengo 3 y saco de 2 en 2 para realizar punto alto de esta manera ahora voy a marcar en la cadena número 5 porque ahí vamos a realizar el último punto en la siguiente vuelta ok entonces ahora saco una dos cadenas de separación cargo nuevamente gancho inserto justo en el mismo espacio donde realice el punto y realizo otro punto alto de esa forma tenemos una especie de una v dejamos dos cadenas de separación cargo mi gancho y ahora vamos a dejar una dos tres cuatro cadenas de base y en la cadena número 5 realizamos otro punto alto entonces sacando de dos en dos una y dos así tenemos ya un punto alto más ahora dos cadenas de separación nuevamente cargo ancho e inserto justo en el mismo espacio donde acabamos de realizar el punto para formar otra v entonces entre v y v vamos a dejar cuatro cadenas de base y dos de separación nuevamente una dos de cadenas de separación cargamos gancho dejamos 4 de base y realizamos nuevamente otra v que es un punto alto separado por una dos cadenas y nuevamente un punto alto justo ahí en ese mismo espacio de esta forma vamos a realizar toda nuestra primera vuelta hasta el final de las cadenas muy bien aquí ya llegué casi al final de la vuelta quiero que vean cómo vamos a terminar aquí al final nos vamos a encontrar con nuestros últimas dos cadenas y entonces vamos a hacer sin dos cadenas de separación justo después de terminar la v y realizamos un punto alto de esa forma nos queda exactamente igual que al inicio que dejamos estos cinco puntos tres representan al punto alto y dos son los los dos puntos de base que dejamos entonces siguiente vuelta y todas vamos a subir con dos tres cadenas y aquí se las voy a marcar porque representan nuestro primer punto alto si ustedes no necesitan hacer ese paso no necesitan marcar si ya identifican muy bien los puntos y aquí vamos a ir justo directamente al primer espacio de la primera v que nos encontramos y ahí vamos a realizar nuevamente una v que es un punto alto separamos con dos cadenas y realizamos nuevamente un punto alto justo ahí mismo ya vieron a partir de aquí ya todas las vueltas van a ser igual dos cadenas de separación vamos a buscar justo el siguiente espacio donde tenemos la v y realizamos otra encima que es un punto alto separado por dos cadenas y un punto alto más justo ahí mismo en ese mismo espacio dos cadenas de separación y nuevamente vamos al otro espacio ya vieron aquí justo encima de cada v va a ir otra v y justo encima de las dos cadenas de separación entre una bebé y otra exactamente igual todas las vueltas muy bien casi finalizamos la segunda vuelta y quiero que miren cómo es que se va mirando ya vieron siempre justo encima de cada v va a ir otra v y siempre entre un punto y otro siempre siempre va a llevar dos cadenas de separación entonces aquí termine la v y solamente al final recuerden ya no necesitamos esos dos cadenas de separación ya solamente vamos directo a realizar el último punto alto justo donde teníamos el marcador de la vuelta anterior siempre al inicio y al final no necesitamos esas dos cadenas de separación miren justo aquí subimos con tres cadenas marco en la tercera que representa el primer punto alto solo para que distinguan pero ustedes no necesitan hacer este paso si ya identifican muy bien sus cadenas sus puntos entonces vamos directo justo a la primera v y realizamos nuevamente nuestros puntos separados siempre por dos cadenas ya vieron de esta forma entonces para esta que es una talla grande realice un total de 68 cadenas de base y lo hice por 27 vueltas de altura para nuestra prenda vamos a necesitar exactamente dos piezas iguales que una que va a ser el delantero y otra que va a ser la espalda ahora sí aquí ya tengo las piezas originales y miren así es como quedaron tenemos dos piezas que son exactamente igual les recomiendo dejar la parte de arriba para el cuello la última vuelta o sea trabajamos de abajo para arriba porque porque la última vuelta siempre nos queda más floja que las cadenas de base y de esa forma va a darle un bonito una bonita soltura al cuello ok entonces recomiendo siempre que tomen las piezas de trabajando de abajo para arriba la parte del cuello va a ser la última vuelta entonces ahora voy a cerrar los hombros para poder trabajar la parte de los costados y para los hombros voy a cerrar exactamente de cada lado lo que sería en centímetros unos 10 a 11 centímetros que son aproximadamente lo que son tres uves de nuestra puntada entonces aquí voy a marcar de un costado y del otro también exactamente la misma distancia es lo que voy a cerrar y bien una vez que ya tenemos nuestros dos costados cerrados las dos partes de los hombros vamos a realizar la parte de los costados entonces para eso voy a dar vuelta voy a trabajar por el lado que voy a tomar por el lado derecho y así con la pieza abierta es como voy a trabajar la parte de los costados de esta manera entonces en la parte de abajo voy a dejar también una abertura y es a donde no vamos a realizar puntos ahorita que realicemos los puntos de los costados voy a dejar más o menos unos 12 centímetros 12 centímetros sin estirar la prenda que son unas siete vueltas ahí está unas siete vueltas aquí voy a poner mi marcador exactamente lo mismo voy a hacer en los cuatro lados les voy a mostrar solamente con un lado como es que lo realicé y va exactamente igual en el otro costado entonces aquí pongo mi marcador exactamente en la misma distancia y vamos a comenzar en esta parte voy a traer mi hebra y con el gancho voy a fijar en esta parte donde tengo el marcador entonces quitamos el marcador para poder trabajar muy bien y aquí es a donde voy a fijar mi hebra voy a hacer un pequeño nudo para que quede bien fija ahora sí nuevamente inserto el gancho en esa parte y voy a realizar una dos tres cuatro cadenas de subida porque vamos a trabajar puntos doble altos entonces voy a marcar aquí en la cuarta cadena esto va a representar al primer punto al punto doble alto perdón entonces vamos a cargar dos veces el gancho como vamos a realizar puntos vamos a ir realizando aquí vamos nos vamos a encontrar con nuestro punto alto de cada vuelta y en cada punto alto de cada vuelta que nos encuentremos tenemos cuatro y vamos a sacar de dos en dos por tres veces una dos y tres o como les decía vamos a realizar cinco puntos doble altos por cada vuelta que nos vamos a encontrar por cada punto alto perdón cargo dos veces es punto doble alto traigo hebra y saco de dos en dos por tres veces una dos y tres aquí ya tengo tres puntos nuevamente cargo dos veces inserto en el mismo espacio y saco de dos en dos tengo cuatro puntos doble altos entonces recuerden en cada punto en cada vuelta que nos vamos a ir encontrando vamos a realizar cinco puntos doble altos de esa forma vamos a lograr esa textura como de holand que nos queda sacamos de dos en dos y ahora sí tenemos los cinco puntos justo en este punto alto que nos encontramos aquí tengo otro van a distinguir muy bien es una vuelta en cada vuelta tenemos un punto alto entonces un punto alto o las tres cadenas de subida que realizamos y vamos a hacer cinco puntos doble altos por cada vuelta que nos encuentremos vamos a hacer todo esto exactamente hasta llegar a donde tenemos el otro marcador muy bien aquí ya terminé esta primera vuelta y miren como ya dejó esta textura textura muy bonita de holand ya vieron realizando cinco puntos doble altos por cada vuelta aquí ya llegué a la parte donde tenía el marcador entonces para la siguiente vuelta voy a subir exactamente igual cuatro cadenas giro mi trabajo y voy a realizar un punto al doble alto por cada punto doble alto de la vuelta anterior esto lo voy a hacer por un total de tres vueltas en cada lado pero eso ya dependerá de cada uno recuerden yo solamente les doy algunas ideas ustedes pueden realizarlo y hacerle los cambios que a ustedes más les gusten incluso pueden hacer la prenda más larga y aquí en los costados le pueden realizar más vueltas el número de vueltas que quieran entonces de esta forma vamos a realizar muy bien aquí quiero mostrarles cómo es que ya realicé un costado miren esta es la parte del cuello y así es como me quedó este costado con tres vueltas de puntos doble altos que ya le di como les digo eso dependerá de cada una como quieran que tan qué tan ancho quieran que les quede esta parte y ahora lo que voy a hacer es que aquí en la parte de abajo voy a cerrar un pequeño tramo con mi aguja lanera tomando los dos lados en esta parte que sería aproximadamente lo de dos vueltas de altura que sería lo de 10 puntos doble altos muy bien así de esta forma solamente cerramos ese pequeño costado para que quede fijo y así es como queda nuestra prenda entonces de la misma forma vamos a realizar el otro costado exactamente igual con las tres vueltas de punto doble alto y cerrando nada más esta pequeña parte y como les digo ya nos queda una blusa o tipo chaleco muy bonita entonces vamos a realizar el otro costado exactamente igual y bien pues nuevamente llegamos al final de un vídeo más y miren así es como queda nuestra prenda exactamente con los dos costados igual queda muy bonita esta parte de los costados con este con esta puntada que le realizamos y el calado queda muy bonito y es muy sencillo y sobre todo que es muy rápido de realizar como ven entonces hasta aquí el vídeo si llegaron hasta este punto del vídeo mil gracias por su tiempo los invito a que me regalen un like si les gustó el vídeo y por supuesto los espero en el próximo vídeo